Edith, sexto sorteo Jaguar UR una realidad. Así es, pues ya fue una realidad y estamos muy contentos por todas las personas que con su aportación en la compra o en la venta de los boletos hicieron que esto fuera realidad. Y ahora pues estamos tomando un poquito de respiro pero ya preparándonos para darles una nueva sorpresa muy muy pronto. Con este sorteo se sigue apoyando la educación de calidad que ofrece la UR a las personas que más no necesitan. Es correcto, al día de hoy tenemos precisamente 50 alumnos que ya están siendo beneficiados con una beca que la hemos denominado Beca Jaguar. Ya tenemos cuatro generaciones de muchachos que hemos estado apoyando en un programa de ingenierías y pues bueno el esfuerzo realmente de hacer todo este esfuerzo de colaboración pues es muy satisfactorio para nosotros al final del día cuando podamos becar muchachos. Además es una oportunidad bueno para que además de apoyar a la gente también pueda obtener algo a cambio ¿no? Tienes toda la razón, la verdad es que el participar en el sorteo es realmente una bendición ya que pues así como damos también recibimos ¿no? Entonces este invitamos a toda la comunidad que nos esté viendo ahorita para que se acerque y conozca un poquito más de nuestro sorteo y pues bueno vean las bondades que tienen. Algo importante para toda la comunidad externa en la UR ¿a dónde se pueden comunicar para ponerse en contacto con ustedes? Claro, pues mira nos pueden llamar al 8220 4605 o contactarnos vía correo electrónico a sorteojaguar.mail.ur.mx o visitar nuestra página internet que es www.ur.mx.sorteo en donde están publicadas pues bueno todas las bases de nuestro sorteo así como de las próximas sorpresas. Muchas gracias Edith. Gracias a ti Carlos, hasta luego.